Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los padres de la iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia Y como he sabido de todos ustedes, estamos profundizando en la cristología En la última etapa del desarrollo dogmático cristológico que se realizó en el concilio de Éfeso en el año 431 Y el concilio de Calcedonia en el año 451 Y estamos analizando este proceso que hubo desde el concilio de Éfeso al concilio de Calcedonia Y la gran polémica, el gran revuelo que supuso la controversia cristológica entre Nestorio Que se oponía a que María se le llamaba Ceotocos y Cirilo de Alejandría Defensor del principio de la comunicación idiomática Donde es fundamental el hecho de que María fuera la madre de Dios Una polémica que él encontró ya cuando fue constituido Cuando fue consagrado, patriarca de Constantinopla Ya la polémica existía en su ciudad Él simplemente quiso de algún modo precisar el concepto No que pudiese negar que María fuese madre de Dios Sino que quería encontrar un concepto mucho más adecuado Que pudiese poner de manifiesto la doble naturaleza de Cristo Pues antes de que Nestorio ocupase la sede de Constantinopla Ya había estallado esta disputa Y poco después de nuestra llegada aquí Encontramos que los miembros de la iglesia estaban enfrentados en una fuerte disputa Algunos de ellos llamaban a la Santa Virgen simplemente madre de Dios Otro solo madre de un hombre En nuestro deseo de unir a ambas partes Nosotros la llamamos madre de Cristo Cristo Tokos Esta designación debía abarcar ambos extremos A Dios en Cristo y al hombre De acuerdo con las palabras del Evangelio Por tanto, no fue por tanto Nestorio Quien inició esta polémica Esta controversia de las Seotokos Quieren mediar entre las partes Una que calificaban a María como madre de Dios Y la otra como madre de un hombre Ve en ambas un error que pretende eliminar Y como celoso perseguidor de cualquier tipo de herejías Entra en un debate en el que no dispone de los recursos teológicos Necesarios para establecer la diferencia entre unos y otros Y esta lucha consiste en la defensa contra unas herejías reales o presuntas Contra la sospecha de que es objeto personalmente él Busca además la delucidad de su propia doctrina En la que para decirlo desde ahora Sus escritos posteriores tampoco contienen ningún avance sustancial en el campo cristológico Nestorio ataca que sobre todo a los arrianos y a los apolinaristas Y observa con razón que el título Seotokos Adquiere un sentido especial para ello Porque con ello niegan el alma de Cristo En la cristología arriana y apolinarista El loco forma una unidad física y natural con la carne Y queda de alguna manera implicado en todo lo que acontece en el cuerpo Como el nacimiento, la pasión, la muerte Puesto que el protagonista, el que realiza todo en el ser humano Es el alma Por tanto, el alma humana queda totalmente anulada No es un principio teológico en su antropología Y por tanto compromete de algún modo la plenitud de la humanidad de Cristo Los arrianos tratan de confundir con el título de Seotokos Para tener ocasión para atacar la divinidad de Cristo Nestorio ve como única salida de este conflicto, de esta controversia Eliminar el título Pero entonces entra en conflicto con la cristología octodosa En un doble sentido Primero, al identificar la doctrina de Cirilo de Alejandría Y sus seguidores como apolinarismo Cuando en el fondo es la doctrina del concilio de Nicea Segundo, ataca la doctrina tradicional de la comunicación idiomatum Cuya expresión especial ahora para él El título de Madre de Dios Y la idea de la Deus Passus De que Dios pudiese padecer No fue, por tanto, una culpa El haber interpretado En sentido apolinarista La fórmula cristiana La fórmula de Cirilo De la única naturaleza del verbo humanado Porque hoy sabemos que Cirilo Tomó esta fórmula enfática De los apolinaristas Cirilo dio un sentido octodoso a esta fórmula Pero esta necesita una reflexión específica Una clarificación rigorosa Para evitar las interpretaciones heréticas El problema está en que Nestorio no llegó a contemplar Ni a prever el alcance de dicha negación Pues hubo una fuerte reacción Por parte de los obispos En el concilio de Éfeso Y se debió en gran parte al recelo Ante la intolerancia de Nestorio Y hay también otras expresiones De Cirilo Que pudieron crear dificultades En Nestorio Porque pues dice Pues ¿Qué dijo él Cirilo? Aunque no se ignore la distinción de naturalezas Desde las cuales resulta una unión inefable Como hemos dicho Esta unión inefable Como es Si las naturalezas del Señor Fueran partes que juntas Forman un solo ser Porque no deberían haber dicho Desde las cuales Sino cuya unidad inefable Se produjo Como hemos dicho Y esta unidad inefable En efecto No se hace desde la naturaleza Sino que es desde ella Que da por concreta La interpretación Que en Nestorio Dio más tarde a estas palabras En otras palabras Nestorio tiene dificultad En que la palabra unión Conlleve mezcla La mezcla de la naturaleza humana Y la naturaleza divina Puesto que Hablamos que conforma una sola sustancia Una sola Una Que conforma una sola persona Pues Interpretaba O podía Interpretarse Que había Una mezcla Para conformar Una unión Por tanto Hagamos notar aquí Que únicamente Favorece La confusión Del lenguaje Que usa Cirilo Y que Nestorio Lo considera Apolinarista Pero aparte De la crítica A la fórmula Alejandría Nestorio Rechaza también La tradicional Comunicación Idiomátum Recuerde Que el principio De la comunicación Idiomátum Es el admirable Intercambio En el cual Insisten tanto Los padres De la iglesia Que hacen tanta Insistencia En el tiempo De la navidad El admirable Intercambio Es que El Logos Del padre El hijo De Dios Asumió Una naturaleza Humana Y todo Lo que yo pueda Decir De esa naturaleza Humana Lo puedo expresar También De la naturaleza Divina En Cristo Y todo Lo que yo Pueda decir De la naturaleza Divina Lo puedo afirmar En la naturaleza Humana En Cristo Pero Nestorio No fue capaz De vislumbrar Estas definiciones Que existían En dicho Concepto Él tiene En común Con sus adversarios El punto De partida De la comprensión De la persona De Cristo El credo Niceno Que en el pensamiento De los octodosos Es el modelo Que explica La comunicación Idiomátum Porque este credo Enuncia Del mismo sujeto El Señor E Hijo Eterno La procesión Eterna Del Padre El nacimiento Temporal En la encarnación Y además Y además De la pasión La resurrección Y todo El acontecimiento Histórico Lo que está diciendo Que hay una procesión Que hay un proceso Donde El Hijo De Dios El Logos Se ha encarnado Ha asumido En el seno De María La naturaleza Humana Y Ha sido capaz En Él En Cristo De padecer De pasar Por la pasión Y al mismo tiempo Resucitar Plenamente El propio credo Niceno Deja claro Que la doble serie De estos enunciados Se apoya en el sujeto Uno E idéntico El mismo La misma persona Humana Plenamente humana Es la misma persona Plenamente Divina Por tanto Hay una Hay un doble Hay una doble sustancia Aunque todavía No podemos hablar En ese sentido Todavía no existen Los conceptos Adecuados Para explicar Esta unión Este uno El Hijo En tanto que Susiste en Dios Cabe decir también El Logos Aunque el credo Niceno No emplee esta palabra El credo Niceno Subraya primero La relación De este Hijo Con el Padre Dentro de la divinidad El Hijo Ha estado siempre Con el Padre El Padre Nunca Nunca Ha dejado De ser Padre Y el Hijo Nunca Ha dejado De ser Hijo Puesto que Hijo Desde la eternidad Y después Habla de su descenso Este Hijo Único Del Padre Ha descendido Desde la divinidad Desde las regiones Celeste Y se ha encarnado Y en el seno Y en el seno De María Ha asumido Un cuerpo Una carne Una naturaleza Totalmente Plenamente Humana Con todas Las realidades Que conlleva El ser humano Y el Logo Es pues El único sujeto De la doble serie Denunciado Que inducen A la vertiente Divina Y humana Al Hijo Eterno Se le atribuyen También los aspectos Temporales De la encarnación Y esta idea Del sujeto Cristológico Está muy alejada De una interpretación Teórica Pero es indudable Que al partir Del Hijo El Logos Como sujeto Por tanto Él asume Todas las cualidades Humanas Esta es la interpretación De Cirilo Y de los defensores De la comunicación Idiomátum En este sentido Estricto En que aplica Lo divino Y lo humano Al mismo sujeto Dentro De la diversidad De la doble naturaleza Y hay que recordar Que en Descargo Den historio La situación Histórica Y dogmática Concreta Era muy compleja Y no existían Los conceptos Necesarios Para explicarlo Vamos a seguir Dialogando Con todos ustedes Sobre este tema Profundizando Sobre la cristología Den historio Mis hermanos Mis hermanas Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Y estamos Dialogando Sobre todos ustedes El lenguaje De la cristología De nestorio Después hablaremos De su cristología Pero ahora Estamos hablando Del lenguaje La insuficiencia De los conceptos Que existían Antes del concilio De éfeso Que poseía Nestorio Y también Cirilo De Alejandría Y por tanto En este proceso En esta controversia Que causó Tanto escozor Y tanta Pesadumbre A la iglesia Puesto que se trataba De un patriarca De marca mayor Si podríamos decir Que con Otro Patriarca De marca mayor Que entran En discusión En una discusión Donde se envió En vuelta La iglesia El abuso De la comunicación Idiomato En la cristología Ariana Y apolinarista Obligó A revisar Unas ideas Sobre Cristo Que eran ya Corrientes Desde Ignacio De Antioquía La cuestión No estaba aún Resuelta En el tiempo De Nestorio Porque era necesario Aclarar Todo el problema Cristológico Era necesario Aclarar la distinción Entre unidad Y dualidad En Cristo Cómo es Que se une La humanidad A la divinidad Y al mismo tiempo Cómo actúa Ambas En esta unidad Sin perder Sus cualidades Naturales De cada una Cómo ellas Perviven Cómo ellas Interactúan En la persona De Cristo Cómo Interpretan Nestorio La cristología Del credo Niceno Parece que A partir de Cirilo La interpretación Nestoriana Fue entendida Erróneamente Los lectores De Nestorio No advirtieron Generalmente Que unas veces Daban explicaciones Semánticas Y otras veces Hacían afirmaciones Ontológicas Son dos palabras Domingueras Semánticas Se refiere Al lenguaje Y ontológicas Se refiere A la persona Misma A cómo uno Es en la realidad Y por tanto Si no se distingue Entre lo que yo digo De la persona De la realidad Y lo que es La realidad En sí misma Pues hay problemas Porque la realidad Es mucho más Abarcativa La realidad Es mucho más Profunda Y por más Que yo pueda Calificar Por más Que yo pueda Hablar Con palabras Y conceptos Sobre la realidad Yo con ella Describo la realidad Pero siempre Quedan fuera Particularidades Esenciales Aspectos De la realidad Que no pueden ser Expresados Con los conceptos Por tanto Si se entiende Todo lo dicho Por él Como una Ontología Cristológica Como una Realidad Propia De la persona De Cristo Resulta El siguiente Cuadro De su doctrina Para poder Enunciar Predicados Divinos Y predicados Humanos Del mismo Y de la La idéntica Persona Nestorio Utiliza Lo menos Posible El término Logos Y dice En lugar De logos Utiliza El concepto Cristo Hijo Señor Y por Y por tanto Estos Títulos Representan Para él Un sujeto Aditivo Que contiene En sí Las propiedades Divinas Y las propiedades Humanas El teólogo Love Ha aclarado Que esta concepción De Nestorio En un mosaico De citas Tomadas De la carta Dirigida por él A Cirilo De Alejandría Dice lo siguiente Comienza en tu exposición Con el creador De las naturalezas Y no con el Prosopón De la unión El Prosopón Es El concepto De persona El Prosopón Se utilizaba Como representación Como máscara Como un personaje En este caso Es persona Y el logo No se duplicó Es el único Señor Jesucristo El que es Doble En su naturaleza En él Existen Todas las características De una naturaleza Mortal Creada Y pasible Y de la unión Y la encarnación Entonces Viene La La persona De Jesucristo En la cual Hay Una doble Naturaleza Y con respecto Al credo Ni se nos dice Observen Que después De mencionar A Cristo Como signo De la doble De naturaleza Los padres No dicen Creemos En el único Dios Logo Sino que Escoge un Nombre Que designan Ambas Creemos En el Señor Jesucristo El sujeto De todos Los enunciados Es pues Cristo Pero en la historia No dio Correctamente No vio Correctamente La estructura Metafísica De esta idea De Cristo No descubre No descubre En Cristo A los ojos Como sujeto Tanto de la divinidad Como de la humanidad Se queda más bien En la superficie Y considera a Cristo Como una mera suma De dos naturalezas Y esta a su vez Como mero conjunto De expresiones Cualitativas Al ser Cristo La suma De las propiedades De la divinidad Y de la humanidad Nestorio No se aventura A enunciar De él Lo eterno Y lo temporal No llega A las consecuencias Que estos conceptos Conllevan En sí mismo Pues reduce Al sujeto Cristo A la suma De dos naturalezas Dejando de lado El considerar El soporte De él El sujeto De estas naturalezas Que es La persona La persona Cristo Lleva en sí mismo Dos sustancias Dos esencias Dos naturalezas Pero hay un solo Sujeto Hay una sola Persona Y parece que Esta preeminencia De la naturaleza Sobre el sujeto O persona Fue decisiva En Nestorio Considera Si quieres Las afirmaciones Del credo Uniceno Con mayor atención Y verás Que el coro De padres No dijo Que la divinidad Consultancial Fuese pasible Sino que La naturaleza Coeterna Con el padre Naciera de nuevo Ni que Resucitara La divinidad Que resucitó Su propio Templo Destruido Repara Como menciona Primero Los títulos De señor Jesús Cristo Unigénito Unigénito E hijo Los nombres Comunes De la divinidad Y de la humanidad Como base Para elaborar Después lo transmitido Sobre la encarnación La pasión Y la resurrección En otras palabras Cristo es pues El nombre común De las dos naturalezas Nestorio toma Por tanto Como sujeto A Cristo La mera suma Cualitativa Y adjetiva De propiedades No se pueden Predicar Del logos Como tal Pablo El logos Como si el lobo No participara De las mismas Realidades Humanas Que hay en Jesús Como si El logo Como si Se sumaran Las realidades divinas Y las realidades Humanas Y Pablo Ya utiliza El mismo lenguaje Si repasa Todo el Nuevo Testamento No encontrarás Que atribuya La muerte A Dios La divinidad Sino que la predica O bien de Cristo O bien del Hijo O del Señor Porque los títulos De Cristo Hijo Y Señor Aplicado por la Escritura Al unigénito Son expresiones De la doble naturaleza Y revelan Ahora la divinidad Después la humanidad O revelan A ambas Al mismo tiempo Pero justamente En este punto Que es fundamental Declara expresamente Que se refiere A la semántica En modo alguno Ha enunciado Ontológico Que Es decir Ha enunciado Que correspondan A las realidades Tanto divina Como humana Y después Cuando explica Los títulos De ceotocos Madre de Dios Antropotocos Madre del hombre Cristotocos Madre de Cristo Todos estos conceptos Ante este hecho Quedan claros Puesto que definen Al único sujeto De la encarnación Más adecuadamente Que lo que se suponía Hasta ahora A pesar de todo esto Resta aún Una cierta tensión Entre Nestorio Y su lenguaje Utilizado Y el lenguaje Que utiliza La iglesia Nestorio cree Que en estas primicias Debe rechazar El lenguaje Tradicional De la comunicación Y se defiende Y se defiende De la interpretación Que el bando Octodos Hace de este rechazo Por tanto Él En sus afirmaciones Sobre Cristo Concluye Que Nestorio Niega La verdadera unidad De Dios Y el hombre En Cristo Es decir Que Nestorio Profesa la doctrina De la doble De dos personas Cosa que no es cierto Pero dado que Nestorio Considera La diversidad O la distinción De Cristo Tan solo En el plano De la naturaleza No se le puede Atribuir A esa doctrina De las dos personas En sentido estricto Nestorio Nunca afirma La doble En el sentido De dos De dos personas En la persona De Cristo Al menos No existe En esa conciencia Subjetiva De que en Cristo Existan dos personas Y lo dice así En su sermón Del año Cuatrocientos Treinta No He Dicho Que uno Una persona Sea el hijo Y otro Persona El Dios Logos Sino que Dios Logo Es uno Por naturaleza Y el templo Es otro Por naturaleza Y solo Hijo Por conjunción Es decir Es el hijo Por conjunción Se niega El concepto Conjunción Que utiliza En la historia En la historia Es porque Es porque Se niega A utilizar El concepto Unión Por tanto En este párrafo Rechaza También la doctrina De los dos hijos Que tanto Le censuraron El bando Octodoso El hijo El hijo Es para el Uno de los Títulos Que expresan Al único sujeto Para reafirmar Su fe En la unidad De la afilación De Cristo Y escribe A uno De las Y escribe Una de las Mejores páginas De su cristología Citamos El Dios Logos Era también Hijo Y Dios Antes de la Encarnación Y estaba Junto al Padre Y en los Últimos Tiempo Tomó La forma De esclavo Pero siendo Ya antes Hijo Y llamado Así No puede ser Llamado Hijo Separado Después de la Encarnación Para que no Concluyamos Que son dos Hijo Sino que es El único Hijo El que estaba Con el Padre Y el que ha Nacido De María Seguiremos Profundizando En este tema Tan importante Para la Conformación De la Cristología En el próximo Programa Que el Señor Me les bendiga Me les transforme Me les colme De vida Y me les lleve A la vida eterna